Buenas tardes, amadas hermanas, amigas, familia. Nuevamente dándoles la bienvenida a esta reunión que tenemos a través de Zoom. Y pues para aquellas que nos están acompañando a través de Facebook y después de Spreaker, agradecemos a Dios que nos conceda un nuevo día de vida, hermanas. A veces suena trivial, yo creo que ya se han de saber mi introducción, lo que digo siempre, pero hermanas, cada día estoy más consciente que cada oportunidad, que cada bendición que les digo. A veces uno asume como que ya es parte de nosotras, no es así. Es algo que Dios nos quiere conceder y que algunas personas, pues bueno, hermanas, sabemos que ahorita ya para estas horas ya cerraron sus ojitos o están por cerrarlos. Entonces, pues Dios nos ha concedido estar aquí y quizá las cosas no están al 100 como quisiéramos, pero gracias a Dios aquí estamos. Y acuérdense que la fe no se muere, ¿verdad? Porque nuestro Dios tenemos promesas que no estamos solas, que nos ayuda a sobrellevar lo que estamos pasando y que nada sucede sin que él se dé cuenta. Yo no quiero decir sin que sea su voluntad, porque ciertamente él no quiere que la gente ande matando gente ni anden robando, ¿verdad? Eso no es su voluntad, pero él todo está viendo y a su tiempo hace justicia. Y escucha nuestros clamores, nuestras oraciones. Bienvenidas, hermanas, y pues para iniciar esta actividad, nuestra hermana Concepción López de la ciudad de Mexicali nos hará la oración de inicio. Hermana Conchita, ¿podrá abrir su micrófono? O que le ayuden a abrir su micrófono, por favor. Listo. ¿Me escuchan? Sí, hermana, perfecto. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Estamos aquí un grupo de hijas tuyas ante tu presencia para agradecerte lo bueno y bondadoso que eres con nosotros. Padre bendito, te pido que... Que ayudes a la hermana que nos expone de tu palabra, que le des palabras fáciles para que nos puedas explicar. Y a nosotros que nos abras nuestros corazones y nuestras mentes para estar atentas y poder asimilar lo que de tu palabra salga, Padre bendito. Te ruego que nos ayudes en todo momento, te lo estoy rogando, Padre bendito, en el nombre de tu hijo, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Conchita, por llevarnos a nuestro Padre en esta oración y pedirle que todo lo que vayamos a hacer, que en todo sea glorificado, que esté contento y nosotros salir bien fortalecidas, recargar las pilas, las pilas espirituales. Bueno, nuestra hermana Andrea Serna nos estará dirigiendo en una alabanza. Voy a poner aquí la pantalla. El canto es el número 90 de los similares negros de los de cánticos espirituales. El canto es Cuando andemos... Bueno, hermanas, vamos a cantar. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, él será nuestro rey, y con él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto en jugo, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu rey y señor, si obediente le quieres tu ser. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundanos. Si queréis ser felices, debes obedecer. Y el divino favor, si queréis ser felices, debes obedecer. Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer Amén. Gracias, hermana Andrea. Gracias, gracias. Déjenme decirle que es la primera vez que la hermana Andrea está dirigiendo una alabanza. Hace tiempo atrás me mandó un mensajito y ayer se me confundió quién era. Ya estoy buscando los mensajes y ahorita le pregunté. Gracias a Dios, hermana, que se animó. Y acuérdese de los valientes, ¿verdad? Es el reino de los cielos. Y pues esto, aunque parece algo tan sencillo, toma valor hacerlo. Gracias, hermana, y adelante. Adelante, adelante. Bueno, pues ahora nuestra hermana Eva Ferrell de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos estará dirigiendo en una alabanza más el canto número 38 de los seminarios negros también. Lo de cánticos espirituales. El canto es que mi vida entera, este, ¿verdad? Un canto de, pues, de oración pidiendo y rogando a nuestro Dios que cada día nos entreguemos más a él. Adelante, hermana Eva. Muy bien. Buenas tardes, hermanas, a todas. Este, vamos a entonar este himno, es que mi vida entere esté. Bien, dice así. Que mi vida entera esté, consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de su amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz, se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar, no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu olor. Que mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Ya lo tendría a todas. También. Gracias, hermana Eva, por dirigirnos en estas, esta hermosa alabanza. En esta hermosa oración, ¿verdad? En la otra es como una promesa cuando andemos con Dios escuchando su voz y nos alienta a obedecer. Y en esta, pues nos está exhortando, animando a dejarle, entregarle todo a nuestro padre. Pues bueno, hermanas, llegó la hora de presentar a nuestra oradora. Es una hermana que en lo personal aprecio mucho, que amo, que amo en el Señor. Y pues como ha sido una persona muy especial en mi vida, que aunque ahora nos toca estar lejitos, a la vez, pues bueno, tenemos los medios para que a través del Zoom y a través de las llamadas, pues podamos estar en contacto. Ella es mi cuñada, ella es Gloria, Gloria Ramírez. Ella vive en la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Está casado con mi único hermano, mi único hermano varón. Ellos tienen tres hijos. De hecho, en la publicación que hice para compartir esta clase o en el flyer, puse la fotografía de ella con sus jóvenes, ya con sus muchachos. Me suena increíble ver cómo pasan los años, pero pues a la vez no me asusto tanto porque me veo en el espejo y veo mis canas. Pero agradezco a Dios que nos conceda estar con vida y que nuestros seres amados aquí estén. Y lo más hermoso es que nos sigamos manteniendo y animando, verdad, unas a otras para continuar en este camino que nuestro Señor nos ha pasado. Pues bueno, hermana Gloria, la semana pasada tuvo hoy un contratiempo normal, pero sé que las palabras que tú diste, lo que Dios te puso en ese momento a compartir con nosotros, pues llegó, llegó a donde tenía que llegar. Y yo sé que Dios está contigo y te escogió a ti en estas clases, pues porque algo vio. Y bueno, pues no te quito más el tiempo. Adelante, hermana. Adelante, cuñada. Amo a ti. Mi modo, soy su cuñada preferida. Buenas tardes, mis hermanas. Me da mucho gusto volver a verlas, volver a estar aquí con ustedes para exponer la palabra de Dios y que en algo nos pueda ayudar esto que voy a compartir. Estamos viendo el tema encaminando a nuestros hijos por la sabiduría y vimos la vez pasada que enseñándoles el temor a Jehová desde niños. Hoy vamos a ver dos puntos más que vamos a acabar con nuestra clase hoy y la que sigue va a ser siendo ejemplo. Esto es algo muy importante para para nosotras como mamás, como padres, porque el ejemplo arrastra mucho y nosotras tenemos que ser buenos ejemplos para nuestros hijos. En segunda de Timoteo 1 5 dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Vemos aquí el ejemplo que, bueno, ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? En el trayecto de estudios, este, vemos a una abuela y a una madre siendo un gran ejemplo para un niño, porque muy, porque Timoteo empezó desde niño. O sea, él sabía desde niño las sagradas escrituras. Entonces ellas estaban haciendo un trabajo excelente, porque le estaban enseñando a Timoteo las sagradas escrituras y le estaban enseñando el temor a Jehová, pero estaban siendo ejemplo para él. Porque vamos a ver en otra cita, dice Hechos 16 del 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Si ustedes se fijan, aquí hay una frase muy importante, dice, y daban buen testimonio de los hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Timoteo estaba siendo ejemplo para los hermanos, pero ¿quién le dio ejemplo a él? Y fueron, nos habla la Biblia, que su abuela y su madre Loida hicieron un buen trabajo. Vemos aquí que el padre no era cristiano, no era ni judío. O sea, era un griego con unas ideas muy diferentes a la de los judíos, a la de los cristianos. Más sin embargo, el ejemplo de su abuela y de su madre, o sea, resaltó aquí. Vemos que ella le enseñaron bien, lo instruyeron bien y él era un joven con buen testimonio. Que cuando Pablo llega ahí, pues los hermanos le daban buen testimonio de él. A veces no importa mucho lo que nosotros le digamos a los niños. A veces le decimos, haz como te digo, haz lo que la Biblia dice. Pero ellos nos ven que hacemos lo contrario. Entonces, pareciera que no se dan cuenta. Pero no sé si ustedes, ya muchas tenemos hijos grandes, ¿verdad? Y a veces te dicen, pues es que tú no lo haces. Es que, o sea, quieres que yo lo haga, pero tú no lo haces. O sea, y es cierto, ¿verdad? A veces, pues sí. Sí, bueno, en ocasiones me he sentido mal por eso. Porque a veces tú les dices algo y ellos dicen, pues hazlo tú, ¿verdad? También. Y a veces no importa lo mucho que nosotros digamos. Sino el ejemplo activo que demos, dice. Porque, pues. Entonces, o sea, lo que ellos vean van a, va, es lo que van a aprender, dicen. Entonces necesitamos nosotras ser un modelo a seguir. Seamos un ejemplo de lo que queremos ver en nuestros hijos, ¿verdad? A veces se dice, bueno, y no, y es cierto, ¿verdad? Que a veces vemos ahí los errores que hemos cometido en nuestros hijos. A veces cómo se comportan, lo que dicen, ¿verdad? Y a veces es el reflejo de cosas que nosotros les enseñamos. Entonces necesitamos tener cuidado en ese aspecto. Tenemos que ser un buen ejemplo nosotras como madres. Y nosotras influimos mucho, hermano. Mucho, mucho. Los papás. Casi la mayoría de las mamás estamos más con los hijos, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? De que las mamás trabajan. Pero casi somos nosotras las que más influimos en ellos. Entonces necesitamos nosotros ser ejemplos, seguir nosotros el ejemplo de Jesús. Y enseñárselos, inculcárselos a ellos para cuando ellos estén grandes, pues ellos hagan lo mismo. En Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Dice, nada es más importante que el ejemplo que los padres dan a su propia vida. Y se habla de la ley del mono. El mono hace lo que ve. Y eso también sucede en los niños. Nosotros como mamás, como padres, estamos enseñando todo el tiempo. Ellos nos están viendo todo el tiempo. Todo lo que hacemos, las palabras que decimos, si hacemos o no hacemos. Ellos son niños, andan jugando, pero te están viendo. Entonces, al rato, si tú dices una frase, ellos la van a estar diciendo, si la oyen y la oyen. Igual el ejemplo, si nosotros les enseñamos cosas buenas, pues ellos también van a hacerlo. Para el pensamiento hebreo, la sabiduría no era un simple conocimiento, sino la aptitud para vivir una vida piadosa. Como Dios quiere que el hombre viva. No nada más era saberlo. Tenías que vivirlo y que expresarlo. Y de Deuteronomio 4, del 5 al 8, fíjense bien lo que dice ahí. ¿Por qué se destacaba el pueblo de Israel? Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, se miraba el ejemplo y se miraba que Dios estaba con ellos y eran, se distinguían de los demás pueblos, ¿verdad? Entonces, no nada más era tener el conocimiento, tenías que llevarlo a cabo. Igual pasa con nosotras. No es nada más que nosotras sepamos, que digamos, porque podemos decirles mucho, podemos citarles la Biblia. Pero si ellos ven en nosotros otra reacción, va a chocar. Va a chocar. Entonces, sí hay que tener cuidado porque a veces sí te lo, sí te lo, sí te lo dechan en cara o te lo dicen los hijos. Entonces, ellos todo el tiempo están mirando qué es lo que uno como madre, como padre hace. Pablo era uno de los cristianos que podía decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podremos decir esta afirmación con nuestros hijos, podremos decirle imítame, porque yo estoy imitando a Cristo. A veces es gracioso, pero a menudo triste ver como los niños a quien nadie ve están prestando atención y tienden a contar las mismas historias, usar el mismo vocabulario e incluso visten y se comportan igual que los padres. Entonces, en Tito nos da un mandamiento el cual dice así, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. O sea, se nos pide que seamos ejemplo en todo. Y ahí incluye, ¿verdad? Porque estamos criando a nuestros hijos. Y aquí se dice una frase con la que voy a acabar este diciendo ejemplo. Dice, un padre le dice a su hijo, yo creo que varias ya lo han oído. Ten cuidado por donde caminas, el hijo le responde. Ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Entonces, es bien importante, hermanas, recalcar, ¿verdad? Que nuestro ejemplo, pues, influye mucho en nuestros hijos. Y a veces, a veces nuestros defectos se ven reflejados en ellos. Dices tú, ¿por qué es así? ¿O por qué pasa esto? Pues, porque algo de eso, de lo que hacen ellos, nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Y así como ellos piensan, pues, es que nosotros le transmitimos eso a nosotros. Ellos van agarrando, entre más crecen, ¿verdad? También van a tomar sus decisiones, pero muchos somos la influencia a nosotras. O, ¿verdad? Como padres. Aquí incluimos al papá y a la mamá. Pero entonces, hermanas, necesitamos tomar conciencia en esto. Y a las hermanas jóvenes que vienen con niños pequeños, pues, a mejorar nuestro ejemplo, ¿verdad? A veces se nos hace fácil, pero no. Necesitamos ver bien qué estamos haciendo. Porque al rato tus hijos van a hacer lo mismo, si eso les estás enseñando. El punto número tres es algo que a veces, como mamá, nos cuesta aplicarlo. Se llama aplicando disciplina. A veces nos duele mucho en el alma. O sea, a veces les tenemos demasiada compasión. Y no lo hacemos, pero la Biblia nos habla de que hay que aplicar disciplina para que los niños puedan crecer, pues, siendo jóvenes, niños de ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver, Efesios 6, 4 nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, pero en este versículo se usa la palabra hacia la instrucción, disciplina que debe de darle los padres a los hijos. Pero el error que cometemos como padres es que hoy en día a veces nos preocupamos más o se preocupan más los papás por sustentar a sus hijos, consentirlos, darles lo que ellos pidan. Que no pasen lo que tú pasaste cuando eras niño, que no sufran todas las carencias que tú tuviste. Y se les presenta todo en bandeja de plata a los niños. A veces no se lo ganan. O sea, tú se los das y se los das porque crees que eso está bien. Pero eso es, ya los malcriamos, dice, y a veces no nos esforzamos por enseñarles, instruirlos y corregirlos, dicen. Hay una diferencia entre decir, enseñar e instruir. La disciplina es la sujeción de una persona a un conjunto de reglas o normas de conducta que debes de cumplir. Y esas reglas tienen un propósito. Esas reglas tienen el propósito de edificar un cerco para protegernos del peligro y del mal. El castigo es como las púas de alambre que forman ese cerco. Nos disuaden de traspasar el cerco de protección. Entonces, si nosotros vemos, la disciplina es sujetarte a ciertas reglas. Y esas reglas tienen un propósito. O sea, nosotros sabemos que al disciplinar a nuestros hijos, estamos tratando de evitarles que se hagan daño. Que caigan en errores que a veces uno cayó o así. Pero uno se lo dice por experiencia y una frase que me dijo hace poco el más chiquillo. Dice, amá, esto y esto me pasó. Y le dije, ¿qué te dije? Dice, sí, mami, eso pasa por no irte. Le digo, no es porque uno los quiera fastidiar. Le digo, simplemente que uno ya pasó. Entonces, uno le está tratando a ellos de evitar eso. Pero la disciplina es para eso, dice. A veces no lo hacemos y es la mayor falta de cuidado o la negligencia de los padres de no hacerlo. Pero fíjense lo que nos dice Proverbios que debemos de hacer. Dice que Proverbios 29.15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando el muchacho ha sido malcriado, consentido, trae vergüenza a los padres. Hoy a muchos padres no les importa eso, pero debería importarles. No sé si a ustedes les pasó. Yo creo que a mí me pasó con el mayor. Dos veces, si acaso. Pero él ya sabía. Yo le decía desde que íbamos a la tienda. Si yo te digo, no traigo hoy para comprar, no traigo. Y no te quiero en el suelo. Porque llegando a la casa te va a ir mal. Sí, o sea, pero uno los tiene que estar preparando y preparando y decirles, ¿verdad? O sea, hoy sí traigo, hoy te voy a comprar. Pero a veces no hay. O a veces no se puede. Pero a veces no aplicamos la disciplina, ¿verdad? A veces los consentimos y ellos no tienen límites. O sea, y por eso a veces los berrinches de que se tiran, de que patalean, de que te pegan. Y dice que hoy muchos padres no les importa esto, pero debería importarles. Los padres de antes no permitían que un hijo los avergonzara. Los hijos dentro del hogar y en la calle debían comportarse de acuerdo a las normas que se les había enseñado en el hogar. O sea, respetar a los mayores, no meterse en las conversaciones ajenas, no tocar, no saltar. Tenían que ser educados. Yo creo que muchas, no sé cuántas hay aquí, pero muchas vivimos eso, ¿verdad? No sé quién, de que tus papás te miraban con la vista y ya no podías, o sea, ni alegres porque te va. O sea, y con la vista te sacaban de ahí, de donde ellos estuvieran, así estaban platicando entre adultos. O sea, no podías andar ahí y te ordenaban y ibas rapidito porque si no te iba mal, ¿sí? Si yo una vez reté a mi papá y le dije, ah, porque él sabía que a mí no me gustaba ser papás. Y yo no sé por qué, le digo ahora si está bien fácil, ¿verdad? Pero en esa época pues era una niña y yo le decía que no y él la drede me ponía. Y esa vez le dije que no lo quería hacer y te voy a pegar, pues pégueme. Pues, ¿qué me pega? Por andar de habladora, ¿verdad? Pero ahí es donde ellos ponen su disciplina, sus límites. O sea, y a veces nosotros, me digo porque así he sido yo, a veces le dicen, te voy a pegar. Si no, lava los trastes o si no, te paras rápido. Y no, hombre, ahí los dejas. Él te voy a pegar, entonces ellos toman la medida. Te toman la medida y saben, saben tus debilidades y saben que no, no, mi mamá ya no va a hacer eso. Nomás es, nomás es, óyela porque está gritando o porque ya se, pero nada, no pasa nada al rato. Entonces, hermanas, para las que vienen con niños, chicos, pues aplíquense, ¿verdad? Porque la disciplina es buena y cuando ellos estén grandes, pues ellos van a saber y te van a dar las gracias también porque les hiciste, porque a veces les haces un daño muy grande y a veces dándoles todo, ellos creen que se merecen todo y no, no se esfuerzan nada por ganárselo. Dice, cuando los padres aprenden a ser firmes con los hijos desde pequeños, lo más seguro será que no necesitarán recurrir al castigo físico, porque a veces, ¿verdad? O sea, no es necesario. A veces, ¿verdad? Tú le dices las reglas, ¿verdad? Y esto va a pasar y esto. Si los trabajamos, pues podemos lograr eso de no llegar a la vara, ¿verdad? Pero Proverbios 23.13 nos dice, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. O sea, Dios, Dios te da la opción de que es necesario a veces la vara. No le vas a estar golpeando, golpeando, ¿verdad? Pero va a haber ocasiones en que, oye, lo hablas y le dices, lo vuelve a repetir y a veces hay que, decía mi papá, arrimarle tierrita. ¿Verdad? Porque, pues, ese es un consejo que viene de Dios y si Dios lo dice es porque es necesario. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? En el tiempo de los judíos, o sea, un hijo rebelde moría. Y, o sea, y lo presentaban al pueblo. Yo no me imagino, ¿verdad? Cómo ver que apedrean a tu hijo, ¿verdad? Algo muy duro, pero ese era el castigo de un hijo rebelde. Dice, Dios no es como la mayoría de los padres que ven que los hijos están haciendo algo incorrecto y no los disciplina. Dios nos disciplina. Hebreos 12 del 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, es algo muy fuerte, ¿verdad? Como se habla aquí de que si se nos deja sin disciplina somos bastardos. O sea, no somos hijos porque a los hijos se les ama y si se les ama, pues, hay que disciplinarlos. A veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Porque los amamos mucho, pero si los amamos, queremos lo mejor para ellos. Y si nosotros a tiempo los corregimos, ellos van a ser muchachas y hombres de bien que van a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le agrada. Corregir, disciplinar es parte del amor que debemos tener por nuestros hijos para que lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Proverbios 13.24 dice, los castigarás con vara y librarás su alma del seor. La corrección, la disciplina, traerá bendición a los padres y a los hijos. Pero hay que hacerlo desde pequeños porque una vez que se acostumbraron a hacerlo incorrecto, difícilmente podrán corregirlo. Proverbios 19.18 nos dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y vamos a ver, Eclesiastes 8.11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. Porque cuando se dan cuenta que ciertas reglas en el hogar pueden ser ignoradas, los hijos tratarán de resistir en otras áreas y sí pasa, hermana. Con la intención de probar si van a poder salirse con la suya. O sea, te retan una vez y si papá no dijo nada, si mamá se hace como que no, luego ya no va a ser nomás esa vez. Van a ir brincando un poquito más y más. Entonces, sí hay que seguir el consejo de corregir a nuestros hijos porque sí estamos librando su alma. Ustedes se dan cuenta cuántos muchachos hoy en día han muerto demasiado jóvenes por no haber tenido una disciplina a tiempo, un buen ejemplo de padres. Entonces, se han perdido muchos jovencitos, muchos muchachos, verdad, que no debería y debemos de preocuparnos nosotras como mujeres cristianas, como hijas de Dios, por nuestros hijos, para que ellos crezcan también en el evangelio, para que ellos hagan la voluntad de Dios y para que ellos también lleguen a donde nosotros queremos ir. Dice Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pues claro, verdad, porque si los corregimos, el muchacho no va a andar haciendo cosas que no debe. Si damos el buen ejemplo, verdad, pues va a crecer en la iglesia, va a participar, van a estar ahí. Entonces, hermanas, tenemos mucho trabajo. Tienen mucho trabajo todas las que vienen con niños pequeños de edad. O sea, nosotros hablamos porque ya tenemos grandes, pero aún así seguimos diciéndoles y yo les digo a los míos, pues hasta que esté viejita les voy a estar busy, dice, cuando cometan errores. O sea, siempre, mientras Dios me tenga aquí, hay que ser un estorbo para que ellos no hagan las cosas que no deben. Entonces, hemos visto tres maneras de encaminar a nuestros hijos hacia la sabiduría. Y el primero es enseñándoles el temor de Jehová desde niños. El segundo siendo ejemplo y el tercero aplicando la disciplina. Como conclusión, me gustaría que viéramos el pasaje de Ecclesiastes 7.12. Y dice así, pónganle mucha atención a este. Ahora, fíjense, la vida no se puede comprar con el dinero. La ciencia médica puede ser capaz de alargar su vida por unos pocos años, pero no proporcionará vida eterna, aquí ni más allá de la muerte. Solo la sabiduría que es Cristo puede darles vida eterna. Entonces, si vemos solo Dios, solo estar en Cristo, nos lleva a vida eterna y a nuestros hijos también. Entonces, apliquémonos, hermanas, cuesta, si cuesta. A veces nos duele mucho disciplinar, pero sí pongámonos a ser ejemplo, aplicar disciplina a nuestros hijos, a hacerles estorbo cuando ellos quieran hacer algo que no deban. Y siempre estar al pendiente. O sea, yo siempre he dicho, no sé cómo los papás no se... A veces sí, sí no te das cuenta de cosas, pero sí te das cuenta de muchas que hacen. Entonces, siempre es estar al pendiente de ellos, aun cuando estén grandes. Paula no me dejará mentir, pero yo en la universidad siempre les estaba mensajeando, hablando, mensajeando. Y ya sabían mis hijos, y les digo, y ni digan nada. O sea, porque siempre lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, siempre cómo están, o sea, que me digan dónde están, qué andan haciendo. Este, pero... Trae bendición, hermana, trae bendición para sus vidas y para las nuestras. Y, pues, esta es mi clase. Hoy concluyo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero les haya podido transmitir algo y que no se me haya ido muy rápido. Te deseo el lugar, Paula. Gracias, Gloria. Gracias, gracias. Y, pues, pienso que rápido sí se nos va, y más cuando la clase nos tiene, así como con todos los sentidos ocupados. Pues, gran trabajo, gran trabajo nos ha dado nuestro Dios. Siempre he pensado que toda bendición trae una responsabilidad, ¿verdad? Les digo yo, pues, si te da un carro, pues, vas a necesitar mantenimiento. Y vas a tener que ser un buen conductor. Si te da hijos, pues, es lo mismo. Vas a tener que ser una buena mamá con responsabilidad y cuidados. ¿Por qué? Porque así es. Este, bien, hermanas. Nuestra hermana, Carmina, de San José, California, nos estará llevando en la oración para despedirnos y después quedarnos con el grupo de Zoom que se pueda quedar. Gracias, Gloria. Gracias, gracias. Y ahorita, después de la oración, pues, va a venir el tiempo para que puedan, las hermanas que están en Zoom, si gustan hacerle alguna pregunta o algún comentario a nuestra hermana Gloria, despuesito de la oración. Adelante, hermana Carmina, abre su micrófono, por favor. Ya lo abrí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahora, hermana? Sí, hermano. Muy bien. Bueno, vamos a orar, hermanitas. Te damos gracias, Señor, en este momento, Padre Santísimo, por la gran oportunidad que nos diste de escuchar de la palabra de nuestra hermana Gloria, tu enseñanza, Señor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, Señor. Te damos gracias, Padre mío, porque la has usado a ella, Señor, y la sigues usando, Señor, para impartir estas reflexiones tan sabias, Padre mío, de la sabiduría, Señor, en la cual, Padre Santo, nosotros necesitamos siempre estar alertas con nuestros hijos y, en mi caso, con mis nietos, Padre Santísimo. Porque, dependiendo de nosotros, Padre Santísimo, está la actitud que ellos van a tomar. Te pedimos y te rogamos, Señor, que las sigas bendiciendo y sigue bendiciendo a todas las hermanas que están conectadas y aún las que no pudieron conectarse. Te pedimos y te rogamos una bendición muy especial para nuestros hijos, Padre Santo, para nuestros nietos, Padre Santo. Te pedimos en tus manos, como siempre, y sigamos adelante aprendiendo tu divina palabra. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Gracias, hermana Carmina, por llevarnos a nuestro Padre en oración. Bueno, hermanas, pues voy a despedirme de Facebook. Y, ciertamente, Gloria, el tema este siempre ha traído cierta controversia, antes de irme de Facebook, de referencia a los golpes. ¿Verdad? Que si debemos o no azotar a nuestros hijos, o si debemos nosotros o no haber sido azotadas. Este, pienso yo que, como dice la palabra, que no nos apresuremos a matarnos, verán, un regaño, una, una, mi mamá tenía una frase y decía, dependiendo el, el, dependiendo lo que hayas hecho, es la reprensión, ¿verdad? Había cosas que eran muy delicadas y, entonces, no podías quedarte como siéntate en la esquina y ponte a pensar en lo que hiciste. Había cosas que eran muy delicadas y, pues así, y de hecho, yo me atrevo a pensar. Nuestro Dios es bien paciente con nosotras y nos ha perdonado tanto, pero cuando Él pasa factura o cuando la vida pasa factura, péscate. Yo siempre he dicho, eh, una persona con SIDA, que fue, por dar un hombre, que haya sido sexualmente promiscuo y adquiere la enfermedad del VIH, pues puede venir a los pies del Señor y ser perdonado, pero posiblemente el SIDA no se lo quiten. De verdad, el VIH, porque son las consecuencias de, entonces, siempre ha sido un tema muy delicado, pero mi mamá ya murió, ya tiene veintitantos años. Pero lo que sí puedo yo decir es que mis dos niños saben como que miden el, el, que la temperatura de la mamá, ¿no? De la reacción, el punto de reacción, como cuando escuchamos la olla que está silbando, el punto de ebullición. Entonces, ellos tienen que encontrar el punto en el que ya, o sea, te están diciendo que no, piensa por qué, pero pues al final seguimos siendo nosotros los padres los que somos responsables de dar la crianza a nuestros hijos, ¿verdad? Yo quisiera ser una mamá que hablara siempre bien bonito y bien paciente, pero le digo en tono de broma, empiezo como Barney el dinosaurio y a veces termino como la T-Rex. Depende lo que, lo que pasó. Entonces, pues, Dios conoce, hermanas, nuestras luchas y sabemos que son nuestros hijos. Los vamos a, 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 vamos a dar razón de ellos en algún momento. Son bendiciones y qué mejor, ¿verdad? Acuérdense, como decía Gloria ahorita, este, cuando mataron a los hijos en el tiempo antiguo, la orden era esa. ¿Te acuerdas, Gloria? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Que si al muchacho le había faltado el respeto a los padres, yo lo sé, pero quiero que tú lo digas. Porque no era, háblele bonito y siéntelo en una esquina. No, si eran rebeldes, lo presentaban al pueblo y los apedreaban. Y usted cree que a los papás no le dolía, pero eso era, era un mandato para que los demás muchachos supieran a lo que iban. O sea, que te pasaste con tu papá, con tu mamá, pero hasta aquí llegaste. Entonces, no queremos, ¿verdad? No queremos, tenemos las autoridades que en cuantas veces apresan a los hijos y te duele. Entonces, más vale que Dios nos dé sabiduría y nosotros sin miedo, ¿verdad? Poderadar con disciplina y amor, que disciplina y amor son cosas que van de la mano. Creo que así es Dios con nosotros. Me disciplina, me ama en su gran amor, me disciplina, me duele en su gran amor, pero me hace que por aquí se va, Paulita, que si no las consecuencias son grandes. Pues gracias, hermanas, que nos acompañan a través de Facebook. Acuérdense de compartir esta clase. Si fue de bendición para usted, no se la quede, compártala para que sea de bendición para alguien más. Voy a dejar la clase también, en un momentito la voy a subir por speaker, para que tengan acceso para compartirla a través de WhatsApp. Dios les bendiga, hermanas, y pues recuérdense que tenemos que seguir orando unas por las otras, para que seamos también nuestro espíritu fortalecido y seguir adelante en esta lucha. Que Dios las bendiga, hermanas. Amén. Igualmente para todos, gracias, hermana Gloria. Gracias. Gracias. Gracias.